Muchas gracias, Presidenta, con su venia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La violencia familiar es una de las formas de abuso de poder que se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares y que, sin duda alguna, ocasiona diversos niveles de daños a las víctimas por esos abusos. La violencia en la familia se manifiesta de diferentes formas, psicológica, física, sexual y patrimonial. Para efectos del dictamen que hoy nos ocupa, la violencia física ocurre cuando una persona ocasiona daños o intenta ocasionar daños por medio del uso de la fuerza pública o con algún tipo de arma o instrumento. Sin duda, el aspecto más grave y consecuencia de la violencia física es la muerte de algún integrante de la familia. Pero también existen casos graves en los que las víctimas sufren diversos problemas de salud física y mental. En este contexto, debemos tener en cuenta que Salamanca, Celaya, Guanajuato y Silao registraron la tasa más alta de denuncias de violencia familiar en este último semestre. Las instituciones públicas de salud atendieron durante el año pasado, por lesiones derivadas de violencia familiar, 3.874 mujeres y a 377 hombres. Destaca también el hecho de que el 84% del total de los casos de violencia es contra las mujeres y se da en el ámbito familiar. En ese mismo orden de ideas, se estima que un 60% de los niños mexicanos han experimentado violencia en el ámbito familiar durante este último año. El dictamen que se ha puesto a nuestra consideración tiene como objeto cambiar esta realidad. Es cierto que con el solo perfeccionamiento de la norma penal en esta materia, no será suficiente para acabar con esta problemática. Pero es evidente que definitivamente lo que se propone es dotar de mejores herramientas a la autoridad para castigar esas conductas. Es necesario mencionar que la Comisión de Justicia se abocó a los trabajos de análisis y estudios en diferentes formas del artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato, siempre con el objetivo claro de establecer las mejoras y condiciones legales para sancionar las conductas de violencia familiar. También es conveniente recordar que el tipo penal vigente de violencia familiar se establece que se perseguirá por querella. Por ello, se busca que este delito se persiga de oficio. En aquellos casos en que las condiciones personales de la víctima le impida realizar la denuncia por sí misma, lo que de aprobarse el dictamen permitirá que cualquier persona pueda hacer del conocimiento del Ministerio Público la comisión de este delito y que es de gran relevancia y se asegura que el Ministerio Público dé inicio a las investigaciones correspondientes y se dictan las medidas precautorias necesarias para proteger a la familia. Debo destacar que el trabajo realizado al interior de los grupos parlamentarios y en las mesas de trabajo con funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, este trabajo tuvo como resultado perfeccionar la iniciativa plasmada por el Partido Acción Nacional. Así se llegó a la conclusión de crear un artículo 221 bis, mismo que contempla como supuestos para que el delito de violencia familiar se persiga de oficio. La consecuencia es que ya no procederá el perdón y como dato, les quiero comentar que del total de la violencia registrada, el 75% de quienes presentan su querella otorgan el perdón. Esto derivado de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones entre los Integrantes de la Familia. Los matices que se dio a esta iniciativa finalmente fueron, primero, la víctima que sea menor o incapaz. Segundo, tratándose de violencia física en los siguientes supuestos. A. La víctima por razón de su edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia no esté en condiciones de resistir la conducta delictuosa. B. La víctima presente de lesiones que por lo menos tarden en sanar más de 15 días, dejen cicatriz permanente y notable en la cara, cuello o pabellón del oído y pongan también en peligro la vida. Inciso C. La víctima sea una mujer embarazada o durante los tres meses siguientes al parto. Inciso D. Se cometa con la participación de dos o más personas. Inciso E. Se cometa con el uso de arma de fuego o punzocortantes. Inciso F. Se tengan documentados ante autoridad antecedentes o denuncia de violencia familiar cometido por el mismo agresor contra las víctimas. Inciso G. Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar. Con lo anterior, se busca proteger aquel segmento social que es más vulnerable a la violencia familiar y proteger la integridad física. Lo que se pretende con el dictamen que se pondrá a votación en unos minutos es evitar y, en su caso, castigar de manera eficaz la violencia hacia las mujeres, los niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Pretendemos también proteger a la familia, ya que es en ella donde se desarrollan los principios de valores a la sociedad. Con la reforma al artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato, plasmada en este dictamen que nos ocupa, buscamos evitar los daños que la violencia familiar representa para la vida emocional y social de los integrantes de una familia. Compañeras y compañeros legisladores, estamos a punto de dar un paso decisivo en el combate a la violencia familiar. Vivimos tiempos difíciles en cuanto a la violencia y todo lo que sucede al interior de nuestras familias. Nuestra labor como diputados es la de mejorar las condiciones de los guanajuatenses, en este caso, perfeccionando la norma penal aplicable al delito de violencia familiar. En virtud de lo anterior, pido su voto a favor de este dictamen, mismo que será un voto a favor de las familias guanajuatenses. Gracias por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada.